Uy, 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 recordando al ciclón de sureste Chicoche Que vienen a otro planeta solo para vigilarnos Uy, que miedo, mira como estoy temblando Uy, que miedo, mira como estoy temblando Y que vienen del platillo a más de cuatro a llevarnos Uy, que miedo, mira como estoy temblando Uy, que miedo, mira como estoy temblando El dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy, que miedo, mira como estoy temblando Uy, que miedo, mira como estoy temblando La cama estaba para arriba, ni peligro que bajando Uy, que miedo, mira como estoy temblando Uy, 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 que miedo, uy, 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 que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo Uy 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 que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Esto ya se va acercando nada más para quemarnos Uy que miedo Mira como estoy temblando Uy que miedo Mira como estoy temblando Y ya no habrá más diluvios que vengan para salvarnos Uy que miedo Mira como estoy temblando Uy que miedo Mira como estoy temblando Uy que miedo Uy que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Uy uy que miedo Uy uy que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando 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 ¡Gracias!